Hola, ¿tienes un minuto? Hoy finalizo los resúmenes del pasado día de la marca personal 2023, analizando las 22 ponencias individuales. Pablo Adán nos llama a la resistencia. A mi buen día nos invita a aprovechar la IA para el aprendizaje. Rubén Martín nos tranquiliza, la esencia no se puede clonar. Alejandro Durán está seguro de que la IA no sustituirá la conversación. De Agore García Sanz nos urge a no dejar el lado del pensamiento crítico. Paula Fernández Ochoa sabe que el futuro es tecnológico, pero el token es humano. Arantxa Ruiz clama en voz alta, no seamos irrelevantes. Berta Mateos entiende que la parte emocional la ponemos nosotros. Zeria Hill dice que en el mercado oculto tú generas la oportunidad. Isabel Santiago advierte que la IA impide mostrar nuestras vulnerabilidades. Raquel Roca es muy clara. Prefiero seguir pensando, por eso no uso el chat GPT. Fabi Mersan nos descubre que la clave no es la tecnología, sino el modelo de negocio. Marian Vega explica que si no personalizamos la IA, tendremos los mismos resultados que tiene todo el mundo. Daniela Vieck nos pregunta ¿qué queremos, proyectar una marca personal o artificial? Nancy Vázquez declaró que la autenticidad y los valores nos diferencian en un mundo tecnológico. Robert J. Samariego, el ángel de la marca personal, cree que la experiencia hace la diferencia. Danny Dini asegura que no podemos elegir estar en internet, pero sí cómo podemos estar ahí. Daniel González nos invita a usar la inteligencia natural para aprovecharnos de la inteligencia artificial. Héctor Jiménez define el emprendimiento como la monetización de tu pasión. Francis García Cedeño no quiere que la tecnología sustituya la atención actuelle. Alfonso Alcántara advierte sobre mezclar la IA con esencia, solo hay que usarla como un asistente. I9 Mívico nos da esperanza. Entre las habilidades más humanas y más demandadas, la IA no puede hacer absolutamente nada. No te pierdas el detalle de mi podcast y post de esta semana. Felices fiestas.